¿Cómo están, gente? Estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Nieve Enemigos del Maravilloso Mundo de Gumball Chicos, dos cosas, primero, saludo a Ricardo Regalado Segundo, chicos Les recomiendo, para ir mejorando a todos sus personajes, porque ahora me di cuenta, volver a pasar todos los niveles, ¿ya? Probé a Tobias, no me gustó para nada, chicos, no es un buen personaje Pero, sí, voy a llegar con este equipo Porque, ha mejorado, así que, va más rápido, no sé si van a dar cuenta Vamos Eh, para acá Ay, no, no importa, se me escapó, no, no importa, no importa, no importa Eh, tú Tú, no, tú, tú No, ocho, para acá Ocho, para acá Tú Para acá Eso, bien Para acá Ocho Para acá Ocho, arriba Y tú, para acá, para acá Ahí Vamos, 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 que se puede, chicos Se puede, se puede, se puede Se va a pasar, se va a pasar, se va a pasar Ocho, dale Ah Bueno Pasamos A duras penas, chicos Pero no importa Vamos a nivel 12 Vamos a seguir con el mismo equipo Ya que me gustó bastante Vamos a ir ocho para acá Gumball para acá Uy, esto se salió en el tiro Cada vez se va a poner más difícil esto Se va a hacer duras penas antes Pero pasar ahora Creo, creo, creo Que vamos a tener que empezar a defender acá, chicos Al último Sí, 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 sí Está muy Está muy complicado esto Uy, ya Bien Gracias Cambio Ahí sí Ahí sí, ahí sí Porque estamos defendiendo mejor Estamos defendiendo mejor Estamos defendiendo mejor ahora Bien, perfecto, perfecto Ahora me gustó Me gustó, me gustó, me gustó Buena idea haber hecho eso Porque reaccionamos a tiempo Fue a tiempo, chicos Ay, se nos fue uno No importa, no importa, no importa Los helados son los que más resisten Ay, no No vamos a alcanzar Perdí ¿Qué? ¿Pasé igual? Esto fue un bug Pero no importa Aprovechando el bug Dice Todos estos personajes Subieron de nivel Y tienen una estrella más Son más rápidos y fuertes Bobberto Es más rápido y fuerte Y tiene menos Probabilidad de Descomponerse En especial Desde su última extracción De su software Ok, tenemos a Bobberto Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a probar Vamos a sacar a Gumball Para probar a Bobberto No le tengo fe Pero vamos a intentarlo, ¿ya? No perdemos nada Vamos a intentar Igual tiene un poquito No, igual tiene su rango Así que vamos a ver Uy, ¿y eso qué son? Son como... ¿Qué son? Ahí tienen protección Bueno, pero Bobberto Atacó sin ningún problema Ya, es rápida para atacar No te lo voy a negar No era gran cosa Igual se nos fue uno Ok, pasamos Ok No tengo idea Qué pasó Pero Hagamos como que esto No ha pasado Vamos a dejar a Bobberto Por acá Ya que estos No sé qué serán Serán como Son como zorros No tienen mucha resistencia tampoco O sea, ya A pesar de todo De su Cuánto se llama Campo de fuerza Que les dura bastante poquito Y sí, se nota Que están mucho más rápido Nuestros personajes Que eso es lo importante Y creo que no vamos a dejar Por acá A la nube Acá soy No te puedo creer A ver Aquí cometí Un gravísimo error Ocho por acá Sí, estamos cometiendo Gravísimos errores Pero era más que nada Para probar Todo Me gustó el team Sí, no te lo voy a negar Pero Siento que hemos cometido Muchísimos errores Ya Ok Ok, ok Pasamos a duras penas Cometí muchos errores Sí, chicos Muchos errores Vamos a dejar los mismos Acá Acá Y Boberto Nuevamente por acá Bien Por lo menos Lo están atacando Que eso es lo importante Esto Tiene harto rango Boberto Sí Tiene su rango Y es rápido Así que me gustó esto Boberto A tu posición Es rápido Me gustó Boberto Es buen personaje Es buen personaje No No me quejo Boberto Para acá Cuidado que viene Oh Este Bien ¿Y esa cosa qué es? ¿Pero qué es esa cosa? Yo creo ¿Por dónde va a pasar este enemigo? Por debajo ya Para acá O sea Igual El enemigo final No aparenta ser muy poderoso ¿Ah? Boberto Te necesito Para acá Oh Para acá Chicos Ocho Para acá Boberto Bien La pasamos igual La dura apenas Pero pasamos Victoria Las vacaciones de invierno Están A Salvo Chicos Espero que les haya gustado Esta serie Muchas gracias A toda la gente Que la siguió Denle me gusta Si te gustó Si no te gustó Nada Suscríbanse A mi canal Si no te gustó Este video Sin nada Sin nada Sin nada Chicos Muchas gracias Buenas noches No te gustó No te gustó